Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, en este vídeo, vengo a daros mi opinión sobre las tiendas de informática. Las tiendas de informática de calle, de tu ciudad, de tu barrio, a la cual tú acudes y detrás de ese mostrador tienes una persona de carne y hueso que está ahí, supuestamente, para ayudarte a tomar la mejor decisión dependiendo de tu presupuesto y necesidades como usuario. A la hora de elegir componente, a la hora de elegir periférico y que me estoy encontrando que no siempre se le da las mejores soluciones al consumidor. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Y es que me estáis mandando muchos presupuestos últimamente que vosotros, después de ver mis vídeos, vais a estas tiendas y ellos os hacen otro presupuesto, vosotros me lo mandáis para que yo os dé mi opinión. Y me estoy encontrando con cosas que no me están gustando mucho porque se ve claramente a lo que se va. Ya lo vamos a explicar. Y, además, yo he hecho estos días un trabajo de campo. ¿Qué trabajo de campo? Pues simplemente me he ido llegando a diferentes tiendas de diferentes zonas de mi ciudad en la cual no me conocen de nada y pues yo me he hecho pasar por alguien que no tengo ni la menor idea de nada, ¿no? Y yo entraba y decía, pues mira, con 800 euros, ¿qué equipo me recomiendas? Quiero empezar a usar el PC para jugar y tal. Y me he encontrado de todo. Me he encontrado gente súper honrada que me ha recomendado lo mejor que podía comprar. Y me he encontrado con gente que no era así. Y es que igual me ha pasado con vosotros. Los presupuestos que me habéis mandado, algunos están bien, pero en otros se ve claramente que os quieren colar componentes más antiguos porque se los quieren quitar del medio. Vamos a ver. Yo no quiero criticar a la tienda física de informática como tal. Yo, en este canal, hablo del PC, hablo de videojuegos y traigo presupuestos también. Y en esos presupuestos, pues yo normalmente me baso en PC Componentes porque es una web dentro de aquí de España que es de las más populares y que la mayoría de la gente decide comprar ahí, ¿no? Y que esos precios suelen ser bastante significativos de por dónde se mueven los precios en las distintas tiendas. Pero yo no recomiendo en ningún caso que tú compres aquí, que compres allí. Tú puedes montar el PC donde tú quieras. Y yo, además, soy muy, muy partidario de las tiendas de calle, de las tiendas físicas, de esa tienda a la que tú vas y tienes una persona, como he dicho antes, de carne y hueso, que la puedes mirar a los ojos y que puedes empatizar con él muchísimo más que simplemente montando un presupuesto desde tu ordenador. Y que le puedes preguntar y que te puede informar. Pero, por favor, gente. Pero, por favor. Sí, tú vas a esa tienda y esa persona estará ahí para ayudarte o no. Dependiendo. Porque tenemos que tener claro algo. Yo estoy aquí para subir vídeos a YouTube, para informaros, para hacer un canal en el cual formemos una comunidad alrededor de videojuegos, del mundo del PC, de cosas que nos gustan. Pero esas personas que tienen un negocio están ahí para vender, para ganar dinero. Y hay gente que es legal, gente que es honrada y que te ofrece lo mejor para ti, además de ganar dinero él. Y otra gente que no. Otra gente que simplemente dice llevo con ese procesador ahí seis meses, nadie me lo compra, te lo voy a colar a ti que no tienes ni la menor idea. O esa GPU que realmente calidad-precio no es tan buena, que el distribuidor me la ha mandado y que está cogiendo polvo en el almacén y te la cuela a ti. Porque es que a mí me ha pasado. Yo con 18 años monté un equipo de 900 euros y me fui a una persona de supuesta confianza que tenía una tienda de informática en mi barrio y le dije ¡Móntame lo mejor que puedas con este dinero! Después de poco tiempo me di cuenta de que ese equipo valía muchísimo, muchísimo menos y de que podía haber montado algo muchísimo mejor. Entonces, no es realmente culpa de las tiendas en sí, es culpa de la persona en sí. Y los primeros culpables cuando nos engañan o cuando compramos algo y realmente no es lo mejor que podríamos tener con ese presupuesto y con nuestras necesidades como usuarios, es nuestra. Porque hoy tenemos al alcance un montón de información. Hace 25, 30 años no había tantísima información. También es cierto que no había tantos aparatos tecnológicos como ahora, pero no había tantísima información. No había de una manera tan rápida y sencilla y fácil acceder a Google, acceder a YouTube y poder informarte de lo que te dé la gana. Pero es que además no de informarte solamente de gente que tiene una página web o que tiene un canal de YouTube. No. En foros, usuarios, gente que compra un monitor, que compra un ratón, que compra un PC, que compra un procesador, que compra una GPU y que te va a dar su opinión. ¿Vale? Estamos hablando de un costo, de un gasto alto. Un PC no es algo que yo voy y me gasto mil euros y ya está. No. Tenemos que tenerlo claro. Y las tiendas de informática, por favor, que ya me han llegado comentarios de una tienda de informática, no sé si era tienda de informática Almudena o tienda de informática Almuñeca, que me decía algo así como lo leí en la notificación, pero se ve que después esta persona borró el comentario. Decía algo así como dejar de hablar de lo que no sabéis y dejar a los profesionales. ¿No? Mira, perdona. Yo no te estoy quitando venta y esto lo he hablado con más gente que también se dedica a esto. No te estoy quitando venta. Al revés. Yo aquí, desde mi posición, defendiendo el PC gamer, ¿vale? Yo soy jugador también de consola, pero también de PC. Y yo aquí, aquí en mi habitación, como defensor del PC gamer, lo que estoy haciendo es que muchísima más gente se interese por el PC. Y es que vosotros me lo habéis dicho, muchos de vosotros, yo he sido siempre jugador de consola y ahora me estoy interesando el PC. Y gracias a tus vídeos me voy a animar a comprar un PC. Si es que vais a tener más clientes, yo no te estoy quitando clientes a ti. A ti no te va a interesar que esa persona entre a mi canal y vea mi presupuesto si tú a esa persona la quieres engañar o no engañar, pero venderle, colocarle lo que a ti más te interesa. En vez de un procesador de séptima generación de Intel, pues le coloco uno de sexta al mismo precio y más a gusto que me quedo. ¿Es un mal procesador? ¿Te va a funcionar mal? No. ¿Es lo mejor que podías comprar en el momento que has comprado el PC? Tampoco, ¿vale? Pues por ahí vamos. Entonces, las tiendas de informática de barrio que se están perdiendo, que yo no quiero criticar en general a las tiendas de informática, por favor, que quede muy claro eso. No quiero criticar a la tienda de informática como tal. Simplemente, quiero dejar claro que tú como usuario tienes la responsabilidad de informarte dentro de tus posibilidades antes de comprar, antes de ir al tendero. Y el tendero, tío, el tío que está en la tienda y más si es tuya la tienda, preocúpate por venderle lo mejor al usuario, no lo que más te interesa a ti, porque de cara a un futuro esa persona volverá. Si se la cuela, a mí el que me la coló, no le compré nunca nada más. Si me hubiera vendido un buen equipo, pues probablemente le hubiese comprado más cosas. No le compré nada más. No lo entendéis, macho. No lo entendéis, ¿vale? Y no quiero generalizar y ya os digo, me da muchísima pena porque yo soy un enamorado de las tiendas de calle. Soy un enamorado, me encanta eso de ir y hablar con alguien que sabe y que me puede ayudar. Macho, eso es que me encanta. Yo no digo que todo lo debáis comprar por internet, que os informéis de lo que digo yo y lo compréis por internet. No digo eso. Podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Y ya os lo digo, soy totalmente a favor de estas tiendas de barrio y sé que les cuesta muchísimo, muchísimo subsistir a muchísimos de ellas y una gran cantidad de ellas han tenido que bajar la persiana. No quiero que me malinterpretéis. Pero, por favor, gente, asesoraros bien vosotros y las tiendas, las tiendas las que he visitado. Si veis el vídeo, macho, no se la coléis a la gente. No se la coléis a la gente porque la gente cada vez está mejor informada. Así que, nada, gente, espero que este vídeo un poco así más mosqueado de la cuenta os sirva a vosotros para reflexionar pero ya no solamente para hablar de ordenadores. Por ejemplo, comprar una televisión que va en una pasta y que prácticamente hoy día una televisión nos dura lo que nos dura un ordenador cuatro o cinco años estamos cambiándola otra vez. O cualquier tipo de cosa tecnológica hay que informarse antes de coger ir a la tienda y que el vendedor de turno pues nos ayude o no, ¿vale? Es como una ruleta rusa. ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Yo cuando he ido a comprarme una tele me he empapado de todos los modelos dentro de lo que me quería gastar lo mejor que podía conseguir y he llegado a la tienda y me he encontrado con gente o que no sabe o que te quiere colocar otro modelo con el cual le va a dar más comisión o le va a interesar más quitársela al jefe porque tiene una cantidad de televisión en el almacén increíble, ¿vale? Así que nada más gente, eso, que cuando decidáis comprar algo que os va a costar una pasta, que ganar el dinero cuesta muchísimo trabajo, que vayáis informados que lo pensáis bien y a la gente profesional del sector que no lo toméis como un ataque sino como una opinión sobre algo que creo que no se está haciendo bien en muchísimos casos. Así que nada más, si el vídeo os ha gustado pues podéis dejarme un like, suscribiros si todavía no lo estáis machacando muy fuertemente el botón de suscribirse que tenéis por ahí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo.